Somos de Mercedes nosotros, ya vinimos la otra vez, estaba mucho más crecido el río, él estaba sorprendiendo que estaba mucho más bajo, mucho mejor, mucha más gente también. ¿Entonces es la segunda vez que vienen? Sí, la verdad que sí, en este verano sí es la segunda vez que venimos. ¿Vienen todos los años, hace mucho? No, no, no veníamos nunca, no habíamos venido nunca. La verdad que vinimos este año a conocerlo y la verdad que es muy lindo. Nosotros somos de Buenos Aires, de Escobar. ¿Hace mucho vienen acá? No, hace dos días vinimos. A Pasear, ellos viven acá. Hola, ¿es la primera vez? Es la primera vez que venimos. Sí. ¿Y ustedes que son de afuera, cómo ven Salto? Hermoso, hermoso, lo conocimos gracias a ellos que nos trajeron. Estuvieron recorriendo un poco el bañario, la ciudad en general. No, no, vinimos ayer y vinimos acá y ahora volvimos, así que bien, re lindo, ya no vamos a volver. La verdad que estamos muy, muy, muy lindos. ¿Acá foto, linda? Primero, principal, porque estamos con un grupo de amigos, nos hicimos muy, muy amigos de gente de acá de Salto. De la familia y la familia. Este, y bueno, y la calidez con la que nos reciben nos hacen volver, así que la verdad que nos trabajamos muy bien. ¿De dónde son ustedes? De Ciro Casanova, provincia de Buenos Aires. La Matanza. En La Matanza. Hace mucho, ¿se conocen? Yo, en realidad, vengo acá de chico, conozco de chico. Y por cuestiones de la vida nos conocimos por internet con una persona acá de Salto, el que nos reservó la mesa y que nos está haciendo casado en este momento. Así que, este, bueno, cultivamos una hermosa amistad. ¿Tienen familia? Sí, todos los domingos venimos. Hasta ahora la pasamos lindos, la verdad. Está asando un poco para toda la familia. ¿Lo mandaron a usted? Sí, un poco, porque somos muchos, somos como bien, tratados, así que bueno. No queda otra que nada mejor que tu pueblo, o sea, conocido. Esto es impagable, esto es tu pueblo. Antes de salir afuera, o sea, esto no hay mucha gente que lo sepa aprovechar, pero bueno. El que puede tiene que aprovecharlo, esto la verdad que es una cosa impagable. Y tenemos la suerte de tenerlo acá. ¿Vienen todos los fines? Todos, todos los fines de semana, sí. Sí, sí, todos los fines de semana. Gracias a Dios tenemos la suerte de poder venir todos los fines de semana y disfrutar de esto. Que es hermoso. Que siga creciendo, eso sería ideal para nosotros y para la gente que viene después. Eso sería ideal. Porque tenemos mucha gente de afuera, no solo la gente del pueblo, sino que viene gente de alrededor que son los que también le dan vida los fines de semana a esto acá. Hola, soy de Córdoba. Vine con mi hija a pasear porque tengo familia acá, mis hermanos y bueno, entonces vinimos de paseo acá y bueno, eso. La estamos pasando de 10, está hermoso el balneario, todo. ¿Es la primera vez que venís? No, no, vengo casi todos los años, sí. Paseo y bueno, vengo con... A por allá están mis mellis también y bueno, venimos casi todos los años, pero este año vimos el balneario mucho más lindo, mucha gente. Anoche fuimos al desfile, re lindo, re bien, nos encantó Salto como está. Nosotros venimos de Chacabuco, nos vinimos de allá para acá para pasar el fin de semana, pero bueno, vienen bastantes domingos que están así nublados, así que bueno, a pasar el fin. ¿Cuánto hace que vienen a Salto? Y todo este verano arrancamos a venir en diciembre, así que nada, es el lugar más cercano, viste, con agua y el más lindo, más divertido por el balneario y todo, así que re lindo. Comimos todo acá. ¿Hace muchos años que vienen? Yo sí, hace dos o tres años. En realidad antes venía de chiquitita también, porque siempre vivía allá en Chacabuco, pero sí, ahora arranqué de grande hace dos o tres años. ¿Cómo ves a Salto respecto a los otros años? En la ciudad de CIS, en el balneario, y está mejorado, bastante limpio el lugar y lindo, viste. La ciudad también me gusta mucho, mejor que antes está.